En Sáenz Peña, a ver, con una realidad que tiene que ver con esto que viene sucediendo y que sigue sucediendo y que parece imparable. Una modalidad donde alguien te llama por teléfono, se hace pasar por un familiar, en este caso el hijo de Lidia. Aquí está con nosotros Lidia y está Gisela que es la hija. Y le hacen todo un cuento. Estaba con ella su nieto que también fue víctima porque él también se sintió engañado. Lo hacen entrar en desesperación en este llamado porque este hijo de Lidia, igual ahora lo va a contar, que no era el hijo, era un llamado falso obviamente. Le decía que estaba en problemas y que necesitaba la plata y que iba a enviar a un abogado, porque él ahora lo va a contar, pero que retire el dinero porque lo tenían que sacar de la cárcel con ese dinero sí o sí. Y bueno, ¿qué no hace uno por un hijo? Entonces, lo que hizo Lidia fue lo que sintió tratar de salvar a su hijo rápidamente, que no lo era, volvemos a remarcarlo. Pero bueno, un detalle, Guille, y con esto ya te paso con ellas. Están las cámaras de seguridad de la puerta de este edificio donde vive Lidia. Está el rostro. O sea que si alguien se pone a trabajar, los van a encontrar. Concede perfectamente. Así que ese detalle es muy, muy importante porque muchas veces no queda registro porque lo hacen en la noche, hay que ir a dejar la bolsa en un canasto de basura, en una esquina. Acá en este caso no, vino el delincuente a la puerta de la casa de Lidia, retiró el dinero de la puerta y quedó registrado en imagen. Mirá, estamos mostrando la cara. Aquel que lo conoce solamente tiene que llamar al 911 y decirle al operador, miren, en estos momentos, en A24, están pasando la foto de una persona que está acusada de ser el ladrón de una abuela. Directamente, vive acá, es acá y demás. Para la policía, directamente. Se lo ve perfectamente. Bueno, Leo, vamos a hablar con Lidia. Acá estamos, sí, acá estamos con Lidia y Gisela que amablemente nos atienden y que tomaron esta decisión de denunciarlo, de hacerlo público porque no quiere que queden en la nada, si bien sabe que por ahí el dinero, no saben, ¿no? Bueno, Gisela, hablo con vos y después hablo con Lidia y ya los dejo con Guille. Bueno, eso, tomaste la decisión, junto con tu mamá, de contarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias a todos por permitirme esta posibilidad de hacerlo público. La decisión, en realidad, la tomé sola porque mi mamá y mi hermano no querían hacer la denuncia ni lo querían hacer público porque decían, bueno, ya está, ya pasó, ya nos robaron, no vamos a recuperar la plata. Y yo dije, no, tengo las cámaras del edificio, tengo la cara de la persona, lo quiero hacer público, primero en defensa de mi familia, de mi mamá y de mi hijo, que gracias a Dios no entraron y no pasó a mayores, pero quiero que esto que pasó no le pase a ninguna otra persona más porque es horrible la situación, los nervios que ella vivió, diciendo que mi hermano podía quedar preso, que hubo un forcejeo, que mi hermano había herido a alguien, que estaba detenido, tenían el teléfono, la dirección, vinieron, tocaron el timbre sin que ella haya dado la dirección de nada, sabían el nombre de mi cuñada, pidieron un sobre donde sabían que había dinero en esta casa. Entonces, quiero que si se puede resolver, claro, que no quede impune, hay cámaras en la estación de San Espeña donde se puede rastrear a esta persona, de hecho el año pasado pasó el caso de Betiana, esta chica que se autosecuestró, así que si la comisaría de San Espeña quiere participar, el municipio o la municipalidad, se puede encontrar, quiero encontrar a esta persona, no quiero que quede impune porque no quiero que moleste a nadie más, y además se metió con mi familia y tengo que dar gracias a Dios que mi mamá no se descompuso porque no deja de ser una persona de 84 años que le dicen que su hijo puede quedar preso, así que tomé la decisión de buscar las cámaras y de pedirle por favor que me acompañe y que haga la denuncia y hacer las notas que sean necesarias para encontrar a esta persona. Lidia, bueno, todavía estás angustiada, se te nota. Sí, 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 porque fue un momento muy violento, hicieron la verdad todo muy, muy bien, muy prolijo, me hicieron caer porque realmente era la voz de mi hijo y me dio detalles que no podía dudar que era él, me mencionó a mi nuera que ya iba para allá, en fin, no caí porque eran todos detalles correctos. Guille, Javi, ya aquí los están escuchando, tanto Lidia como Gisela. Bueno, Lidia, ¿cómo estás? Sí. Te habla Guillermo, Andino. Bien, 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 gracias. Digo, cuando hay tanto detalle... Hola. Hola, ¿me escuchás Lidia? Hola. Lidia, Lidia, te habla Guillermo, ¿escuchás? Sí, yo escucho bien, no escucho. A ver, pasale el otro auricular porque yo quiero decir... Hola, ¿qué tal? Buen día, Guillermo, soy Gisela, yo te escucho perfecto. Gisela, ¿cómo estás? Digo, cuando hay tanto detalle, hay información fidedigna, es porque hay... A ver, sin acusar a nadie, hay alguien de adentro que tenía el dato de los 20 mil dólares, de la plata. Digo, ¿ustedes sospechan de alguien? Mirá, yo sospecha siempre tengo, como mujer, siempre tenemos un lado que te hace relacionar. Pero bueno, no tengo las pruebas, así que no puedo acusar, pero bueno, es como vos decís, sabían el teléfono, sabían la dirección, vinieron en un horario que saben que mi mamá ya a esa hora está levantada, sabían que acá había plata, sabían el nombre de mi cuñada, o sea... Por eso, a ver, quiero... Estaba como muy bien armado. Quiero ir más al hueso todavía, estás hablando de amigos, estás hablando de familiares, estás hablando de... En una reunión donde por ahí, Lidia, tu vieja dio algún dato, ¿es por ahí? Bueno, no sé, uno no puede testificar por tal o por cual lugar, pero que venían con datos precisos, sí. Ajá. Ahora... ¿De dónde lo sacaron? No sé. Sí. Lidia, ¿por qué uno pierde la esperanza en Argentina? Porque decía tu hija que vos no querías denunciar, que no lo vas a recuperar. ¿Por qué perdimos la esperanza de que puedan agarrar al ladrón y recuperar la plata? Bueno, no sé, eso fue en un principio, pensé así. Después, hablando con mi hija, razonando, realmente me hizo cambiar de idea. Pero uno está viviendo situaciones donde ve que nada se soluciona, que cada vez estamos peor, y yo dije, ¿para qué? Otra más, otra tomada de pelo, y que estamos siempre en el mismo lugar, no avanzamos. Sí. Es que en realidad, bueno... Y con esto caímos en una situación de que no hay salida. Sí, sí. En lo que decís tenés razón. Bueno, me salió mucho porque fue el sacrificio de años. Claro. Y que estontamente así se lo lleven con tanta facilidad, ¿no? Decime, Lidia, ¿bajaste vos, se lo diste en mano? Porque nosotros vemos que toca el timbre, se va. Hay mucha rigurosidad para ver el rostro. Sí, sí, sí. Se lo entregué en mano. Sí. Se lo entregué en mano. Ahora, la persona en ningún momento abrió la boca, solo hizo un gesto como una sonrisa, pero no abrió la boca, recibió, pasó la mochila para adelante, lo metió dentro de la mochila y se fue. ¿Y cuándo te enteraste de que...? Se fue. Me imagino lo que debe haber sido... Ni siquiera vi para qué lado, derecha o izquierda, porque me metí adentro enseguida con mi nieto. Está claro. ¿Cuándo te enteraste que había sido engañada? Y me imagino ese momento de decir... Porque al momento de que me pasó esto, tengo una buena relación con mi hermano y lo llamo. Mirá, Hugo, me acaba de pasar esto. Y mi hermano se dio cuenta enseguida. Como le estaba hablando por el teléfono de línea, mi hermano agarra el celular y se comunica con mi hijo. Y ahí escucho yo la voz de mi hijo que le dice, no, tío, yo estoy bien. Claro. Lidia, exactamente... Y ahí me quedé helada. ¿Qué te dijera? Me quedé helada que dije, ¿cómo pudo ser? Sí. ¿Qué te dijeron exactamente para que vos te asustaras, agarrá los 20 mil dólares y entregaras el dinero? Porque involucran a... Claro. Y tenga credibilidad, ¿no? Lo que decían. ¿Qué iba a pasar qué con tu nieto? Me preguntaba él que... ¿Qué te dijeron precisamente para que, bueno, vos cayeras en esta trampa? Bueno, la voz era de mi hijo. La voz era de mi hijo. Y, claro, me contaba que le habían robado la camioneta, que había forcejeado con la persona que se lo sacaba y que el mismo ladrón con su arma en el forcejeo se había herido el abdomen y que estaba internado muy grave y que a él lo dejaban detenido. Bueno, que enseguida había puesto un abogado que mi nuera, que me dio el nombre de mi nuera, Mariel, iba para allá. O sea, todo tan correcto y tan tremendamente doloroso que, bueno, no me dio lugar a razonar, a pensar que podía ser algo inventado. Lidia.